No llora de eso porque hoy es un día importante. Usted está de cumpleaños. 20 de abril está de cumpleaños. Está cumpliendo 42 años. Pato, en la charada. Este es el año tuyo. Este es el año tuyo porque no era solo hacer oficialmente gay. Era llegar al Pato. Tanto te metiste en el personaje. Me han empujado, pero yo me he resistido. Vamos a recordar un poquito de la trayectoria tuya. Además de nuestra amistad. Esto es una trampa. Claro que sí. Entre trampa vamos. Mira, ahí está. Mira el chamaquito ese. Eso sí, como ha cambiado el tiempo. Este es con tu hija. Camila. ¿Me giras? ¿Me giras tú? ¿Me giras? Samuel. Qué bien. Qué bueno. Mira que va rápido. Va millón. Olguita. Qué bueno. Mira cómo fue caminando el tiempo. Es el viejo. Ahí está tu madre. La tuya. Coño. Igual. Somos. Mi suegra. ¿Qué hace esa vieja ahí, chico? Ahí está. La suegra esa está ahí. Mira esto. Eso somos tú y yo en el cabaret Capri. Ahí estamos. Hay fotos de mucho tiempo. La María, hombre, mijo. Toda la vida. Está ahí casi prácticamente. Mira qué bonito. Qué bonito que habéis llegado a una tranquilidad ahí con Olguita. Mira el viejo y la vieja. Sí. Chulo, ¿no? No. ¡Bauta! Sí. ¿Dónde están los buñuelos? Los buñatillos. Los buñatillos, coño. Los buñatillos. Esta ya es más de ahora, ¿no? Sí. La del perrito. Esta fue en tu casa. Sí. Qué bueno. Está bonito. Está bonito el recuento. Sí. Te han felicitado mucho hoy, ¿no? Sí. La gente. Quiero agradecer, de verdad, a toda la gente. Los amigos cercanos y los que no tan cercanos que somos, esto, que el Facebook y las redes sociales nos permite estar más cerca. La gente está muy pendiente. Les quiero dar las gracias, de verdad, de corazón. Gracias, de verdad. Desde temprano, todo el mundo pendiente. Tengo una persona que se quiere felicitar. Tú eres mi amor del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que nos has dado, me da la certeza que siempre estarás a mi lado. Y dice... Tú eres mi padre del alma en toda jornada. Con risa y abrazo efectivo a cada mirada. No dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Y dice... No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres nuestro gran amigo ¡Eso! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Me encanta tener esta familia! ¡Me encanta esto! Que todos, todos se hayan confabulado para que esto haya sucedido. Escucha bien, quiero que haga un silencio Bien, pero bien grande en el piso ahora Escucha bien A ver ¿Aló? Hola Mimi Mimi, ahí está Te toca felicitar a tu hijo Te está oyendo Ok Hijo Que Dios te bendiga siempre Porque a mí me bendigo contigo Larga vida, mi amor Te amo Ahí está Gracias, que Dios te bendiga a ti Que Dios te bendiga a ti siempre Y gracias por haberme dado la vida Tremendo regalo Ahí está Desde Cuba Silia, para que la tengas también ¿Y quién falta en esta fiesta entonces? Si, no me voy a poner a hablar con mi mamá Porque ahí sí me voy No te pongo a hablar con él porque Porque está aquí Seguro que es el cielo que está mandando Todas estas bendiciones Amén, amén Pero aquí falta alguien No creo, ¿no? No creo que falta alguien aquí No, no No No, mentira Samuel A ver, qué sé yo ¿Falta Samuel? A ver Hola papi Te amo Te quiero mucho Y espero que Tengas un muy buen Feliz cumpleaños Que tengas un muy buen cumpleaños Y que lo celebres con todos Te amo Yo también Yo también Yo también Te amo con todo mi corazón Te quiero mucho hijo I love you Muchas felicidades A nombre de todo este equipo Pero Gracias por ser mi amigo Por tantos años A ti Gracias por Por tantas cosas que hemos pasado Desde Hoy no es un buen día para mí Pero No, yo sé Desde comernos un pan duro Y ninguno También Desde enamorarnos de la misma mujer Y tú quitármela Eso es mentira Eso es mentira 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 Pero Pero sí Picar la única naranja Que teníamos Para poder almorzar Sí Irnos a robar mandarinas A un lugar donde había unos perros Y más cosas Y más cosas que nos hemos robado Pero lo que nunca nos han podido robar Ni a ti ni a mí Es la amistad sincera Sí Que existió Porque aun cuando estuvimos algún tiempo separados Cuando nos volvimos a reencontrar Seguíamos siendo los mismos amigos Claro No, fue lindo de amada Lo hablamos Te lo dije Te lo dije incluso aquí En el piso Te lo dije Pasaron muchos años Y no nos vio por cosas de la vida Por cosas de la vida Yo empecé a hacer cosas de televisión Cada cual mejor dicho Quería hacer sus cosas Y nos volvimos a encontrar Y tuve la dicha Estar aquí Te dije Han pasado 20 años Y nunca en la vida He vuelto a tener un amigo como tú Y te lo repito hoy Te lo dije Hace 3 años Y te lo vuelvo a decir Por eso te lo agradezco Mucha felicidad Y que cada 20 de abril Lo podamos celebrar Como hoy Vámonos A un consejo comercial Hoy es un día De esos días Llévame a romper Un lugar para olvidar Las penas Dejar los problemas De cantar Pasarla bien